Hay que buscar la plata porque en estos momentos, ya hace rato que estoy parado acá, no hay movimiento. ¿Cómo surgió la iniciativa de ser taxista? ¿Fue por oficio, por necesidad? Y más que todo por necesidad porque uno a veces no consigue el trabajo que uno quiere. Es una fuente de trabajo día a día, está difícil la situación, pero hay que trabajar, no queda otra. ¿Cómo fueron sus inicios en el taxi? Ya más de 20 años, así que gracias a Dios sigo con esto manteniendo mi familia. Yo trabajaba 9 horas, 8, 9 horas, ahora realmente estoy trabajando 12 horas, porque si no, no me sirven los números realmente. ¿Cómo se hace? ¿12 horas en el volante y con la familia, el descanso? Sí, paso un ratito a la casa, hago una picadita y vuelvo a salir, no queda otra. Los pasajeros siempre te cuentan alguna historia, uno como psicólogo hace acá, ¿viste? Eso pasa. A menudo, a menudo, siempre, a menudo.